Somos Joel y Araceli, Rafaela, Santa Fe y General Beguirano, Provincia de Buenos Aires. Estamos aquí en Entre Medanos. Nosotros en particular, hace 7 años que venimos, somos 7, 8 carpas que hemos visto a nuestros niños crecer. Aquí dentro, en un ambiente sumamente familiar. Obviamente nos conocemos todos, repetimos todas las quincenas, todos los años. Nos sentimos muy cómodos de que así sea, básicamente porque nuestros hijos se sienten contenidos, son amigos con otras carpas. La verdad que es un lugar especial. Es como un balneario que no es como nosotros que son así enormes y hay un montón de gente y te podés perder. Es como que ya, en la fecha que venimos ya todos nos conocemos y ya es como, sí, familiar. Ese es la ara, yo soy el pelado, el otro, y nos conocemos todos. Las actividades son muchísimas, básicamente para los más jóvenes, desde escuela de surf hasta, bueno, tenemos recreación permanente. Tenemos la infaltable mesa de truco todos los días, pero además hay, bueno, fútbol, volei, actividades de recreación que tienen que ver con el circo, telas. La verdad que los chicos están todo el día con actividad, nosotros a part time lo que nos da el físico, pero si no podríamos hacer mucho más también. El restaurante tiene una oferta bastante variada, muy fresca, además. La verdad que es ideal, es un lugar ideal para pasar todo el día, venir temprano, desde el desayuno, el almuerzo, la merienda y hasta las nueve de la noche, más o menos todos los días estamos aquí. ¿La otra temporada acá en Entre Medanas? Otra temporada más, sí, ya vamos por la cuarta. Bueno, Martín, disfrutando de tus vacaciones y combinando un poco también que esto es tu profesión. Exactamente, disfrutando un poquito ahora, primeros días del año, descansando con la familia, ya esta noche partiendo a Buenos Aires porque tengo fin de semana con un gran Rex con la Lutier y la semana que viene ya arrancamos aquí en Entre Medanas. Bueno, contanos cuáles van a ser las fechas que van a estar acá y en qué horario. En principio vamos a estar el miércoles 10 y miércoles 24 de enero a las 23.30, o 23, 23.30, todavía no me acuerdo exactamente si es 23 o 23.30, noche de café con ser, así que todo el mundo puede venir, está libre, abierto a toda la gente, no hace falta que sean clientes del balneario, así que los esperamos, realmente se van a divertir mucho, es un show muy lindo, con muchísima variedad musical y buen humor. Hola, ¿qué tal? Bueno, nos encontramos acá en Entre Medanos con el nuevo emprendimiento que estamos llevando a cabo, la escuelita de kite y de surf en el balneario. Somos las tres personas que estamos a cargo de acá de la escuela, tanto Nano como yo, estamos a cargo de la parte de la instrucción de kite, somos instructores ICO. Y surgió de estar en el balneario ya hace unos años, nosotros navegamos acá siempre desde que existe el balneario y la gente empieza a preguntar y todo, y nosotros, yo también trabajaba en España dando clases de kite, pero es como que bueno, de año a año ya encontré Mati entre los dos, dijimos vamos a ir para adelante, a veces solo es muy difícil, entonces surgió de que Mati vino este año de viaje, también estuvo laburando allá con el kite y con el surfing, entonces dijimos bueno, creo que es el momento para encararlo, con Tiago que es mi primo que también está surfeando y está enseñando surf, y dijimos vamos a armar la escuela en el balneario, ya los clientes le venían pidiendo, pero bueno, tampoco es armarlo así nomás, queremos armar algo serio y bien. Recién arrancó la temporada, preguntan, todos estamos haciendo la clase, también metemos clases de surf en recreación, que es gratis para los clientes del balneario, y en realidad armamos la escuela de surf y acá hay para darle más servicios al balneario, y también para los que vienen de afuera a tomar clases, el balneario ofrece estacionamiento, descuentos si quiere la familia que espera al hijo, o si es un grupo familiar, descuentos en carpa y como en gastronómico también. Los vamos a esperar a todos acá para que se vengan a tomar sus clases de surf o de kite, encantados de tenerlos a todos y bueno.